En ese sentido, de manera que yo sigo, vengo creyendo desde hace muchos años que es necesario reformar la Constitución Española. Es un gran defensor de una reforma integral de la Constitución. Decía hoy no por convencer a nadie, sino porque se ve obligado a mantener el tema en el ámbito público. Francisco Rubio Llorente cree que la Constitución tiene que ir con los tiempos y prever nuevas necesidades. Si la Constitución no se reforma, la Constitución empieza a ser objeto de interpretaciones cada vez más alambicadas, más complicadas, que cada vez se apartan más del espíritu originario. Y la consecuencia de ese interpretacionismo de la Constitución es que la Constitución va perdiendo autoridad. Por ejemplo, destacaba Rubio Llorente, España es uno de los pocos países que no reformó la Constitución a raíz de entrar en la Unión Europea. Es chocante, tan chocante, que las demás Constituciones europeas, sobre todo las importantes, como la alemana, la francesa, en último término incluso la italiana, se han reformado justamente por esa razón. Solo España sigue sin reformar la Constitución en este punto. El tema de la corona, incluir las comunidades autónomas, regular las relaciones con la Unión Europea y reformar el Senado fueron las propuestas que Zapatero ha recordado consultó al Consejo de Estado que él presidía. Cuatro ideas que siguen siendo válidas, pero cree que es necesario una reforma integral. Por eso aquí ha añorado el consenso que sí obtuvo la aprobación del texto original. Lamentar que no sea posible ahora recrear la existencia de un consenso como el de 1978 y recordar, además, que si se entiende que esa exigencia de consenso significa que todo el mundo tiene que estar de acuerdo, eso quiere decir que cada una de las fuerzas políticas de España tiene la posibilidad de vetar una reforma. Han sido las líneas de la elección sobre la Constitución impartida hoy ante estos jóvenes que han abarrotado la Sala de la Unión Europea.